¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribas y activas la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de hoy la bichota Karo G ha disfrutado su cumpleaños número 32 desde República Dominicana Donde allí asegura que se siente bastante feliz junto a sus trabajadores y principalmente a su productor y amigo Obi on the drum Donde podemos notar esta foto hermosa de Karo G y Obi on the drum disfrutando de la celebración de su cumpleaños de la bichota desde República Dominicana Y Obi on the drum le deja unas hermosas palabras y dice lo siguiente 11 años trabajando contigo mi G, palabras sobran, te amo, que Dios nos dé mucha salud y vida para seguir llenando al mundo de buena música, gracias por tanto Así mismo mi gente, 11 años de trabajo, Obi on the drum y la bichota Karo G Donde tiene una gran comunicación y convicción para lanzar muchos éxitos así como de la bichota Pero eso no es todo, estuve observando muchos comentarios donde supuestamente Anuel AA estaba en el mismo momento del cumpleaños de la bichota Karo G Porque como todos sabemos Anuel AA también se encuentra en República Dominicana y así están comentando muchos fanáticos que se encuentran juntos Pero le quiero dejar dicho que eso es totalmente falso porque todos sabemos que Anuel AA no puede visitar a la bichota Karo G Porque los padres le prohíben esa visita desde hace muchos años a la bichota Karo G Pero dejen en los comentarios un hermoso mensaje para Karo G en su cumpleaños número 32 Y observen este video de la bichota que aunque sigue en cumpleaños como quiera sigue trabajando Y observen este video de Karo G mencionando algunos alimentos que utilizó en su fiesta de cumpleaños Creo que soy una chica muy chica en todas las formas y por supuesto con los snacks, me encanta las chicas Así que estas son como chicas, 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 chicas Aquí, escucha esto Si quieres que me haga feliz en nuestra primera vez, te traje a mi a comer a hot dog o pizza Y voy a ser súper súper feliz con esto Bacon, eggs, salad, potato chips, puedes poner lo que quieras en un hot dog y esta es la forma que comienza Esto es un sueño Si vas a Colombia, vas a comprar esto en cada corner, vas a encontrar un lugar donde hacen la bichota Un lugar donde hacen esto, puedo morir con esto mi vida Ok, estos son patacones, en otros lugares, vas a encontrarlos como tostones Y aquí, creo que es un frío plantain, no sé ¿Qué es esto? Ya, delicioso